Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que usted está escuchando este podcast, esto es surtido deportivo, y vamos a hablar de los resultados de ayer en el baloncesto superior nacional, que son los últimos resultados antes del Our Star Weekend, que estará celebrando desde hoy viernes. Comenzamos con el partido entre los Piratas de Quebradillas y los Osos de Manatí, donde Quebradillas dominó noventa y seis por sesenta y ocho ese partido, donde Ticuan Rolón anotó siete puntos, repartió siete asistencias, Alexis Bebo Colón consiguió seis puntos con seis rebotes, Brandon Knight veintidós puntos, cuatro asistencias, dos puntos con diez rebotes para Mersan Basave del Banco, once puntos para Bobby Harris, anotando en estos últimos dos partidos en doble figura para ellos, ayudándolos a ser más dominante tras la baja de Hassan Whiteside, veinticinco puntos para Philip Wheeler con seis rebotes, Whiteside viniendo del banco pocos minutos, solamente jugó diecinueve con cincuenta, siete puntos, siete rebotes, seis puntitos para William Willow Cruz, dos puntitos para Matt López y ocho para Luis Enríquez, así que prácticamente jugó todo el banco de los piratas de Quebradillas y aportaron. Del cuadro regular, el único en no anotarlo fue Carlos Emory, que en dos con ocho solamente lanzó en una ocasión y no pudo conseguir anotación. Por parte de los Osos, cinco puntos para Chris Ortiz, cuatro para Sheldon Mack, seis para Devon Jefferson, cinco para Isaac Sosa, cinco para David Moya, esto en el cuadro regular donde ninguno pudo llegar al doble dígito en puntos. Chris Ortiz lanzó para un catorce por ciento de campo y Sheldon Mack lanzó para un quince. Jefferson lanzó para un cincuenta, pero solamente anotó seis puntos y recogió seis rebotes. Devon Jefferson lleva cerca de tres a cuatro partidos que no llega al doble dígito en puntos para los Osos de Manatí y Sheldon Mack, si no anota el balón, pues este equipo se le hará bien difícil conseguir victorias. Recordemos que los Osos venían de una noche grande de Chris Ortiz, Isaac Sosa y Sheldon Mack. Ortiz y Sosa llegaron a los treinta puntos en ese partido anterior. Ya en este no fue igual, se jugaron en menos de diez puntos, pero del banco catorce puntos para Lance Tejada, trece para José Guinness, cinco puntos para Eliel González, seis con cinco rebotes para Chris Gaston y cinco puntos con tres rebotes para Kevin Young. Gilberto Clavel no jugó, tampoco estuvo en cancha para ellos Alex Morales, quien es un jugador bien importante para este equipo y que incluso debe ser mencionado en esa conversación de novato del año. Aquí estamos viendo el por qué los Osos de Manatí no pudieron ser competitivos para los piratas y es que ninguno de sus jugadores importantes logró anotar para ellos y cargarlos ofensivamente, mientras que por los piratas, a pesar de ser cargados por Brandon Knight con 22 puntos y que ninguno otro del cuadro regular pudiera llegar a doble dígito en puntos, fue suficiente sus 22 puntos junto a los 25 de Philip Wheeler para que este equipo de los piratas consiguiera la victoria y se fuera al break del All-Star Weekend primeros en la sección A. En el juego en línea, 21 a 9 dominó Quebradillas el primer parcial para imponerse y marcar lo que iba a ser el tiempo de todo el partido, 24 a 21 también dominaron el segundo parcial, 29 a 11 el tercero y el último lo ganó Manatí 27 a 22. Estadísticamente hablando, Quebradillas dominó en el porcentaje de campo con un 57 por ciento, un 35, así que los Osos de Manatí aquí se ve claramente donde su ofensiva no pudo correr como se supone, por ciento muy muy bajito, con eso no se van a conseguir victorias en el BCN, el porcentaje de 3.46 a un 30, en el tiro libre un 68, un 55, fue el único porcentaje que dominó Manatí, en rebotes terminaron iguales con 38, las asistencias 24 a 14 y aquí demuestra la falta de un buen armador en los Osos de Manatí que pueda conseguir a sus compañeros, mientras que los piratas tienen jugadores que sí pueden hacer ese trabajo. En cortes de balón se quedaron iguales con 9, en bloqueos 7 a 2 dominó Quebradillas, en 10 overs cuidó mejor el balón Quebradillas con 12, 16 realizaron los Osos, en puntos en la pintura un knockout por parte de Quebradillas 42 a 24, en segundas oportunidades dominó Manatí por un puntito 8 a 7, en puntos por 10 overs 32 a 9, aprovechó cada 10 overs quebradillas para poder dominar el partido, otro renglón bien importante de por qué dominaron tan fácilmente, 59 a 43 los puntos del banco y 25 a 8 los puntos de rompimiento rápido, también lo dominaron los piratas, así que fue un knockout prácticamente en todos los renglones de las estadísticas y con esto los Osos se mantienen en el sótano y los piratas se mantienen en ese primer lugar de la sección. Pasando al segundo partido entre los Atléticos de San Germán y los Leones de Ponce, los Leones fueron dirigidos por Coach Morales en este partido y los puso a defender, tanto es así que dejaron a San Germán en 74 puntos en el Coliseo Arquello Torres Ramírez. Por San Germán, Nate Mason 13.9 asistencias, TJ Fernández, noche grande ofensiva para él, 31 puntos, 9 canastos de 3 puntos anotados, lanzó para un 61% de campo, 4 puntos para Josué Razo con 6 rebotes, 3 puntos para Jorge Brian Díaz con 4 rebotes y 17 puntos con 6 rebotes para Tony Bishop lanzando para un 53% del banco, un punto para Marcel Soberville, 2 puntos para Glenn Sanabria que lanzó para un 16% de campo y 3 puntos para Eric Ayala que lanzó un 25%. Por parte de los Leones, 24 puntos con 6 asistencias para Yesriel de Jesús, para Noris Cole 6 puntos y 9 asistencias pero lanzó para un 25%. Carlos Yao López, tremendo juego con 10.7 rebotes lanzando un 50% de campo, Jared Ruiz apenas 3.5 rebotes lanzando un 20% nada más de campo y Jamil Wilson 15 puntos lanzando un 66% de campo. Del banco Mike Rosario 2 puntos en 4.57, Allen Ford muy bien ofensivamente para este equipo consiguiendo 16 puntos lanzando un 55%, 8 puntos para Christian Negrón con 4 rebotes que se hizo dueño y señor de las tablas en ese último parcial cuando las millas contaban, defendió excelente, fue el ancla defensiva en la pintura para este equipo y 3 puntos para Luis López lanzando un 50%. Los jugadores que vinieron del banco por parte de los Leones, todos anotaron, estos fueron 4, Mike Rosario, Allen Ford, Christian Negrón y Luis López. En el cuadro regular, Noris Cole quedó a deber ofensivamente y eso ha pasado desde que estaba con los atléticos de San Germán, ya tenía muchos partidos donde ofensivamente había tirado muy mal, siguió con eso en los Leones, pero le realizó nuevas asistencias. Por otra parte, Jesuel de Jesús realizó 6, solamente 2 tenovers, lanzó muy bien de campo y cuando eso pasa, los Leones tienen buenas oportunidades. Por parte de San Germán, TJ Fernández y Nate Mason tuvieron una gran primera mitad, en la segunda, se hicieron los ajustes con ellos, Nate Mason no se vio tan agresivo, TJ Fernández no tuvo los mismos espacios y nadie más se involucró ofensivamente. Los jugadores de San Germán sí tuvieron la oportunidad de lanzar y anotar canastos, pero el balón no pudo entrar y por eso San Germán cayó. Solamente 3 jugadores en doble dígito, cuando en los últimos 3 partidos, desde que había llegado Nate Mason, San Germán había tenido cerca de 4 a 5 jugadores en doble dígito y bastante fácil. En el partido en línea, 24 a 19 dominó Ponce el primer parcial, 25 a 17 dominó San Germán el segundo, 25 a 15 dominó Ponce el tercero y 21 a 15 también el cuarto parcial para dejar a San Germán en 74 puntos y conseguir una victoria bien importante porque venían de una racha de derrotas complicada. En las estadísticas, Ponce dominó San Germán en porcentaje de campo, 54 por ciento, un 42, también en el porcentaje del triple anotando un 50 por ciento de sus intentos, mientras que San Germán anotó un 43 por ciento, en porcentaje de tirada libre es 81 por ciento a 50, en rebote San Germán dominó consiguiendo 37, Ponce consiguió 33 asistencias, Ponce movió mejor el balón consiguiendo 25 asistencias, mientras que San Germán consiguió 17, 6 a 3 dominó Ponce en los cortes de balón, 7 a 2 también lo hizo en los tapones, en cuanto a los tenovers cuidaron mejor el balón, solamente cometieron 9 tenovers, San Germán cometió 11 en puntos en la pintura, 38 a 24 dominaron los leones, punto de segunda oportunidades dominó San Germán 13 a 2 en puntos por tenover, 14 a 10 dominaron los leones y de igual manera en puntos del banco 29 a 6 y ese es el renglón más importante de estas estadísticas, que el banco de los leones sí pudo aportar ofensivamente, el banco de San Germán no hizo lo propio y en punto de rompimiento rápido 11 a 10 también dominaron los leones, con esta victoria los leones salen de una mala racha, mientras que los atléticos con esta derrota siguen manteniéndose como quiera en esa segunda posición de la sección A. Pasando al tercer partido, los indios de Mayagüez derrotaron el primero de la sección B, estamos hablando de los vaqueros de Bayamón 84 por 73 en un partido donde Javi González consiguió 8 puntos, solamente una asistencia, Benito Santiago 4.5 rebotes lanzando un 12% de campo, Braxton Key consiguió 22 puntos y 4 rebotes lanzando un 58% de campo, Ismael Romero 15 puntos, 8 rebotes lanzando un 63% de campo, Javier Mojica 4 puntos nada más lanzando un 22% de campo del banco, Stephen Thompson 11 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias para los vaqueros, 2 puntos para Nathan Elbotler, 2 para Jowen Villegas, 3 puntos para Brian González y 2 puntitos para Ryan Pearson, el banco está cargado ahora mismo ofensivamente por Stephen Thompson y eso ayuda demasiado a las aspiraciones de los vaqueros, pero teniendo un Javier Mojica y un Benito Santiago en 4 puntos lanzando tan mal, bastante complicado que consigan una victoria. Por parte de los indios, Jordi Pacheco 10.5 asistencias, el nuevo refuerzo Dennis Huck, 23 puntos, 7 rebotes, Soundy Brown, 13 puntos, 6 rebotes lanzando un 44% de campo, Jordan Sintrón 16 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias lanzando un 66% de campo y Jeff Early 15 puntos, 8 rebotes lanzando un 53% en sus intentos del banco, 5 puntos para Johnet Walker con 5 rebotes y 2 puntitos para Tyler Polo. Aquí el banco solamente aportó 7 puntos, pero el cuadro regular estuvo sólido en doble dígito, ayudando entonces a dominar a los vaqueros de Bayamón. En el juego en línea, Mayagüez dominó el primer parcial 23 a 12, el segundo 24 a 16, el tercer y cuarto lo dominó Bayamón 23 a 17 y 22 a 20, pero no fue suficiente para conseguir la victoria. En las estadísticas, Mayagüez dominó todos los porcentajes de tiro, anotando un 49% de campo, un 33 del triple y un 86 del tiro libre, mientras que Bayamón anotó un 39 de campo, un 15% del triple y un 75 del tiro libre. En rebotes también dominó ampliamente Mayagüez 45 a 36, realizaron la misma cantidad de asistencias con 19, cortes de balón 9 a 1 a favor de los vaqueros, en tapones 3 a 2 a favor de los indios. En tenovers, Bayamón cuidó mejor el balón solamente realizando 6 tenovers, mientras que los indios consiguieron 13. En puntos en la pintura 48 a 44 dominó Bayamón, puntos en segundas oportunidades 10 a 5 también dominó Bayamón, puntos por tenover 15 a 2 también dominaron los vaqueros, puntos del banquillo, 27 también dominó Bayamón y en puntos de rompimiento rápido 16 a 15 dominaron los vaqueros. En las estadísticas, fuera de los porcentajes de tiro dominó Bayamón, pero no pudo ser igual de eficiente anotando el balón, mejor fueron los indios, por eso consiguieron la victoria. En el último partido de la noche, los grises de Macao, cayeron frente a los capitanes de Arecibo, 109 por 78 en un partido donde Víctor Liss anotó 4 puntos, Walter Hodge anotó 3 puntos, repartió 6 asistencias, Jonathan Rodríguez 13 puntos, 5 rebotes, Paris Bass 20 puntos lanzando un 71% en sus intentos y un 80 del área de los 3 puntos, anotando 4 canastos de 3 en 5 intentos, 12 puntos para Devon Collier con un 85% del banco, 10.6 rebotes para Thomas Robinson, 6 puntos, 5 rebotes para Jorge Torres, 5 puntos para Josh Colón, 12 para Brandon Boyd, 9 con 8 asistencias para Cristian Pizarro y 15 puntos para David Huerta, así que aunque Walter Hodge no tuvo una buena noche al igual que Víctor Liss del banco, David Huertas y Brandon Boyd sí pudieron aportar ofensivamente balanceando esa ofensiva que le hizo falta el cuadro regular y a eso le añadimos los 10 puntitos y 6 rebotes de Thomas Robinson, pues llevan a la victoria fácilmente de los capitanes. Por parte de los grises 13 puntos para Travis Rice con 7 asistencias, para Kill Mitchell 11 puntos, 5 rebotes, 10 puntitos para Gabriel Gaby Belardo, 10 puntos también para Alexander Capos, 7 puntos para Lionel Figueroa y del banco 2 para Spotville, 3 para el juvenil Santiago, 5 para Luis Rivera, 5 también para Jabari Yosaya, 2 para Pastrano, 5 para Ernesto Nesty Rodríguez y 4 para Edwin Rivera. En el partido en línea 21 a 20 dominó recibo el primer parcial, 24 a 15 ya comenzaron a despegar a los capitanes en el segundo parcial, 36 a 22 el tercero fue definitivo para los capitanes y el último 28 a 21 dio el puntillazo final para conseguir la victoria. En las estadísticas la mayor parte la dominó arecibo en los porcentajes de tiro lanzando un 60% a un 43 de campo, 54% de los capitanes a un 33 del área de los tres puntos que anotaron los grises. En porcentaje del tiro libre 75 los capitanes, 57 los grises. En rebotes fue un knockout 41 a 24 dominó arecibo en asistencias 32 a 20 también dominaron ampliamente. En cortes de balón dominó un macado 9 a 8. En bloqueos vuelve a dominar arecibo 3 a 0. En tenovers cuidó mejor el balón un macado con 12 tenovers. Arecibo cometió 15 en puntos en la pintura 38 a 30 dominó arecibo. Punto en segunda oportunidades 10 a 2 dominó arecibo. Puntos por tenover 18 a 15 dominó arecibo. Puntos del banquillo 57 a 27. El banquillo de los capitanes anotó más de la mitad de los puntos que consiguieron esta noche mientras que el de los grises no pudo igualar esa cantidad fue demasiado y en puntos el rompimiento rápido 16 a 13 también dominó arecibo. Así que de esta forma la tabla de posiciones del baloncesto superior nacional quedó de la siguiente manera que van a escuchar en breve y es que los piratas siguen dominando la sección A con 15 y 5. Le sigue San Germán con 13 y 8. Capitaneta Arecibo con 12 y 9. Indios de Mayagüez con 10 y 12. Leones de Ponce con 8 y 14. Y Osos de Manatí en la última posición con 7 y 16. De esta manera termina la sección A antes del All Star Weekend. Por la sección B los vaqueros de Bayamón están dominando con 14 victorias, 7 derrotas. Les sigue Carolina con 12 y 9. Cangrejeros pisándole a los talones a los gigantes en la tercera posición con 2 y 10. Los Mets cerquita también de los Cangrejeros en la cuarta posición con 11 y 10. Fajardo con 9 y 14 en la quinta y Grises Dumacau con 6 y 15 en la última posición. Esta noche son las competencias y el juego de celebridades del baloncesto superior nacional de lo que será el All Star Weekend del BCN y mañana sábado a las ocho de la noche será el partido entre el Team Fernández y el Team Romero, el All Star Game, donde veremos las estrellas de nuestro baloncesto superior nacional. Esta noche veremos el juego de celebridades, además de las competencias, entre el Team Arroyo y el Team Barea con estrellas como Floyd Mayweather, como Mickey Woods, entre otros artistas y personalidades de la farándula tanto de Puerto Rico como a nivel internacional. Mi gente, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Instagram, Spotify y por aquí por nuestro canal de YouTube como Surtido Deportivo, también todos los sábados de 6 a 6 y 30 de la tarde por Radio Sol 1090 AM. Si es de San Germán o por los limítrofes, puedes sintonizar y escuchar a Surtido Deportivo en Así Somos en el Deporte con las noticias más importantes de la semana dentro del mundo del deporte. Recuerden darle like, darle a la campanita, comentar, suscribirse y compartir para que otros también disfruten de nuestro contenido. Esto fue Surtido Deportivo. Nos vemos en la próxima.